Para edición, para cuestiones de edición. Tenemos agentes PAN, tenemos un senador, una diputada federal, tres diputadas locales, regidores y es una fuerza importante que tenemos que acompañar. La propuesta es de trabajo 100%, somos una alternativa para los ciudadanos y eso es una gran responsabilidad. Además de ser oposición y resistencia, somos la primera fuerza de oposición en el país y en Baja California y seremos una alternativa para los ciudadanos. ¿Quién te acompaña? Bueno, ahorita vamos a hacer el anuncio oficial en cuanto generemos el registro, pero son representantes de todos los municipios, militantes de muchos años con una capacidad importante de trabajo y sobre todo con una ética ciudadana y con principios panistas que es lo más importante. ¿Ya están listos? ¿Ya pieron licencia? Todos estamos listos. Ahorita vamos a hacer el registro y vamos a arrancar la campaña el 10 de octubre y finalmente el 10 de noviembre será la elección en una fiesta democrática como el partido lo sabe hacer, porque es el único partido que tiene una democracia interna y eso debe ser nuestra fortaleza siempre. ¿Hubo algún problema con el registro? Fíjate que ninguno, al contrario, creo que el que pude buscar a todos los militantes de los cinco municipios fue un esfuerzo muy positivo, muy extraordinario y que además, pues esa es nuestra fortaleza, que nos acompañan cerca de mil firmas de panistas, porque esa es la meta, sin embargo, podemos haber sumado y ese va a ser nuestro trabajo ahora, sumar a todos los militantes, pero principalmente nuestro objetivo será el 2027 salir a ganar elecciones como partido. ¿Cuáles serían los principales puntos que diferenciarían este liderazgo del PAN respecto a la administración que está actualmente? Bueno, primero es que es un tema de renovación, es un tema de generar unidad, por eso nuestra planilla es un esfuerzo importante de acompañamiento de todos los municipios y de verlos reflejados todos los militantes. La diferencia va a ser 100% de trabajo, primero ordenar la casa, generar mejores procesos internos y por supuesto tener diálogo permanente con nuestros militantes para tener mejores resultados. Gracias.